Buenos Días Buenos Días Tenemos por acá a nuestros amigos de la Escuela de Talento Arturo Angarita Nos acompañan César Torres y también nos acompañan Varane Torres Ambos nos vienen a hablar acerca, no solo del aniversario que estuvieron hace unos días Sino también de tres programas que son un ejemplo de corazón y servicio hacia una comunidad Buenos Días, bienvenido Muchas gracias, muchas gracias por la entrevista Mi estimado César, empezamos con usted César, comételo 12 años llegaron, están conmemorando ahorita Así es, estamos cumpliendo 12 años de formada la Escuela de Talento Tenemos más de 200 alumnos, 250 alumnos de niños neurotípicos O sea, niños que... Y en estos 12 años pues hemos ido avanzando Logrando que muchos de estos niños se vuelvan hombres Y hombres que llegaron a Selección Nacional Que llegaron a Primera División Pero más que todo formando hombres de valor, hombres de bien para la sociedad Oye, César, ¿cómo nace la idea, antes de que Braga nos comente De hacer estos tres programas que van dirigidos a niños o niñas Que han sido diagnosticados con una condición Y uno de los programas también va dirigido a rescatar jóvenes en riesgo social Así es ¿Cómo nace la idea? Bueno, aquí dividiría en dos partes Los niños Fue porque a nuestra escuela se nos han acercado niños con autismo Con síndrome de Down Queriendo entrar Y en su momento nosotros les dijimos que no Porque no iban a congeniar con los otros niños en cuanto al trabajo que se hace Entonces decidimos crear un espacio especial para ellos Pero para crear ese espacio necesitábamos el lugar apropiado para hacerlo Entonces nos reunimos con el señor Luis Rivera De Zona Deportiva Le planteamos los programas que queríamos hacer Y decidimos formar una alianza deportiva entre estas dos instituciones Y creamos el programa Futismo y Fut Down Que son los que funcionan en Zona Deportiva Galería y Zona Deportiva Linda Vista Y vamos a conocer estos programas de forma más específica Oíme, 12 años, decían más de 200 jóvenes, niños y jóvenes visto involucrados En los cuales de ahí han salido ya integrantes de algunas diferentes categorías de la selección nacional O para equipos de fútbol de primera división o segunda división Pero lo más importante es que ustedes han aportado en estos 12 años El que se practique deporte El que se cambie obviamente la parte del sedentarismo El que los niños jueguen, disfruten Pero que practiquen un deporte Que obviamente eso va a ayudar al árbitro de la salud Pero también vos decías, construyendo con hombres de valor Niños y jóvenes con valor Con pensamientos, emociones adecuadas para la sociedad Y que sepan obviamente llevar a cabo cada uno de los valores que les involucran Que ustedes me inculcan Sí, lo mejor de todo esto es que Todos esos niños que ahora son hombres Están llevando a sus niños para que los entrenemos también O sea que ellos mismos están siguiendo el formato De que nosotros también trabajemos con sus propios hijos ¿De qué edad pueden involucrar los padres de familia a sus niños en la edad? Desde los 5 años ¿Y hasta qué edad? Bueno, con los niños neurotípicos hasta los 13 años Pero después de los 13 Yo cuando entran a los 14 años Pues los podemos trasladar al programa Jóvenes en Acción Inicialmente ahorita solo estamos trabajando con 40 jóvenes Como grupo meta Pero la idea es ampliarnos más Lo que necesitamos son más espacios Para poderlo hacer Porque los pocos campos están siendo bien utilizados ahorita Por otros equipos O con equipos en ascenso O simplemente organizaciones que tienen escuelas igual a la nuestra Que quieren también sacar a estos niños adelante Bueno, ahora mi estimado Brian Torres Por favor, comentanos Ahorita Algo muy bonito que hablan acerca de lo que es la escuela También son estos programas Y lo digo que es muy loable porque esto no se ha visto Y obviamente ustedes como academia también Pueden decirse que son los primeros en llevar a cabo este tipo de actividades Para ellos también hay una capacitación Para el personal que ha ido a cabo este tipo de labores Porque esto no es solo con el entusiasmo Venir y agarrar Lo hay que conocer Coméntanos, por favor, cómo es este trabajo Bueno, te digo De entrada ha sido Entrar a un mundo totalmente diferente Ya teníamos experiencia obviamente en fútbol Pero pues esto es increíble Trabajas con niños neuroatípicos Y con ellos se aprenden muchas cosas Claro, de momento para introducirnos a esto Tuvimos que cultivarnos mucho En cuanto a toda la información Los términos, cómo se trabaja con ellos Qué les hace bien, qué no les hace bien Y tratar de ir ganando empatía con ellos principalmente Porque como ves es complicado Tratar de llamar su atención De atraer su atención Entonces nosotros preparamos programas Que sean lo mejor posible para ellos Para que ellos se acoplen Para que se sientan acompañados ¿Cuánto tiempo llevan estos programas? ¿Hace cuánto inició el llevar a cabo estos dos programas Con niños, con diagnosticados Con síndrome de Down Con niños también Que han sido diagnosticados con autismo ¿Cuánto iban practicando esto? Bueno, tendríamos, podría decir, unos nueve meses Trabajar con síndrome de Down Como a los dos meses iniciamos con autismo Porque ya desde que empezamos con Down Se veía la demanda de niños que querían ingresar Y autismo estaba presente Entonces también se decidió Con las dos instituciones Tratar de abrir un espacio para autismo Y se dio perfectamente todo Oye, Brian Aquellos padres de familias que ahorita nos están viendo Y tienen un niño o una niña Con el diagnóstico de autismo O síndrome de Down ¿Qué les puede decir? Y ellos quieren involucrar a sus hijos Pero quieren conocer qué beneficios Oye, ¿qué beneficios tiene el niño Cuando practica esta actividad deportiva? Cuando un niño tiene autismo O un niño tiene síndrome de Down Por favor Conectarse un poco más con la sociedad Porque ya ves que pues Pasa de que muchas personas Los rechazan o los malmiran Porque sabes que es muy diferente De la manera en la que ellos se comunican Entonces nosotros Nuestro trabajo principalmente Es hacer los que ellos se sientan confiados Entre la sociedad Para que se involucren con el resto de personas Entre ellos mismos Aprenden a conllevarse un poco mejor Ellos Es bonito verlos cómo se disculpan Cómo ellos crean empatía Se saludan Si uno se cae el otro lo levanta Es muy bonito Entonces esto Los ayuda en la sociedad A llevar un mejor papel Oye, me encanta lo que estás diciendo El hecho de que ellos Aprenden a sociabilizar Porque cuando se les da el diagnóstico A los niños A los padres que tienen niños con autismo O también con síndrome de Down Pero más con autismo Una de las circunstancias Que hoy les cuesta Es la sociabilización Y el hecho de que Obviamente aprenden a sociabilizar Segundo Algo que has mencionado También ellos aprenden a perder y a ganar El hecho de compañerismo De levantarse De ayudarse Eso es muy bonito Pero también Comentamos Algo tan importante No solo es Es que también Es un momento Que ellos disfrutan Que se sienten individuos Que los cuales pueden crecer Y hacer las cosas de forma solo También aprenden eso Sí, bueno Si te fijas Nuestra escuela se llama Escuela de Talentos y Recreativo Arturo Angarita Entonces tratamos de que La palabra recreativo Siempre se haga presente Principalmente Nosotros no No le decimos al padre Le voy a hacer un jugadorazo Le decimos Mire, su hijo principalmente Aquí va a aprender Muchos modales Bueno, pues Como convivir en la sociedad Entonces los niños Se sienten muy bien Muy bien cómodos Ellos ahí siempre Lo principal es verlos sonreír Y que se sientan cómodos Con nuestro entrenamiento Y que le den muchas ganas De decir Hombre, me voy a levantar temprano Y voy a ir a entrenar Me gusta ir a entrenar ¿Siempre hay grupo abierto Para todo aquel par de familias Que quieren involucrar Sus niños en estos dos programas? Claro que sí Síndrome de Down y Autismo Es muy bien recibido Con los brazos abiertos ¿Solo en la capital? De momento De momento Se piensa En las relaciones Que nos mencionaba ya Don César Ok Gracias, Brian Mi estimado César ¿Cómo se pueden contactar Con ustedes? Para aquellos amigos Televidentes Que quieran No solo ya con los programas Que nos mencionaba Brian Sino también para que Vayan a las diferentes Academias que ustedes tienen ¿Cómo se pueden contactar? Bueno, primero pudiendo ir A los lugares Que son Conchita Palacio Zona Deportiva Linda Vista Zona Deportiva Galería Y Ciudad del Doral Ok Y lo pueden hacer Por medio de Whatsapp Al 8454 4662 O buscarnos En las páginas de Facebook Si quieren entrar Al programa Futismo Solo buscan Futismo En Facebook Si quieren El de Síndrome de Down Alianza Deportiva Alianza Zona Deportiva Fut Down Y de Escuela de Talento De Escuela de Talento Arturo Angarita Ahí se puede contactar Y perfectamente Puede involucrar a sus hijos Para que practiquen El fútbol Y que mejor Que puedan también Tener esta bonita experiencia De tener a otros niños Que también están Practicando este deporte Y si usted ya conoce El programa Pues que mejor también Que puede dar a sus niños A que tengan esta oportunidad De poder practicar fútbol Niños y niñas En el programa General O en todo En todos los programas Son niños y niñas Bienvenidos Ok A partir de los ¿Cuántos años? Desde los 5 años Desde los 5 años Hasta los 13 años Hasta los 13 años Incluso Si hay señoritas Que desean participar Tenemos una parte De la escuela También que se llama El equipo femenino Y dirigido por el profesor Javier Enrique Donde aceptamos niñas Desde los 14 años En adelante Que quieran pertenecer A un equipo Ok Mi estimado César Muchas gracias A ustedes Y felicidades a ambos Por ese doceado aniversario Y también por esta labor Muy bonita Están dando Una gran enseñanza A todo un país En este aspecto El hecho de De la integración Y de crear condiciones Para una sociedad Es que todos Podamos perfectamente Amarnos como seres humanos Y eso es lo que Está haciendo esta escuela Haciendo estos programas Y llevándonos a cabo Para que los niños Y las niñas Sin importar su condición Disfruten del deporte Se entretengan Y sobre todo Crezcan Así terminamos la revista Espero que ustedes Haya pasado Una excelente hora Con nosotros Y espero el lunes 8 en punto de la mañana Buenos días en Nicaragua Feliz fin de semana